¿Qué es el premio Princesa de Asturias? La propia plataforma. A continuación les daremos paso y formularemos la pregunta. Vamos a comenzar directamente con las cuestiones que ustedes tengan. Ya hemos recibido una pregunta de Olaya Pena, de Televisión del Principado de Asturias. ¿Cuándo cree que se comenzará a vacunar masivamente a los niños? ¿Cree que es necesario? ¿Cree que es necesario? Pero creo que los adolescentes están siendo vacunados de manera masiva. Queda ver con los niños qué hacemos, pero con otros coronavirus que afectan a los niños, que nos afectan a todos durante la vida. Es normal tener ciertas infecciones en la infancia que no son graves y que se crea una inmunidad personal que evita otros síntomas. Y eso es probablemente lo que sucederá con el coronavirus, con el COVID-19. Gracias. Tenemos dos preguntas de Sara Álvarez, de Europa Press. La primera de ellas dice, ¿qué opina de las reticencias de países como España a aplicar su vacuna a menores de 60 años? No sé la situación actual en España. Si se refiere a los primeros días, tenemos datos excelentes con respecto al uso de vacunas, todas las licenciadas por los organismos. Incluso las que eran eficaces sobre todo al prevenir hospitalización y muertes. No parece haber dudas de que se pueda aplicar cualquier vacuna con la población mayor. No creo que haya ningún problema. También de Sara Álvarez. ¿Han hecho avances en la investigación para inocular la vacuna a menores de 12 años? Sí, hay un ensayo clínico actualmente desarrollado entre 6 y 12 años en el Reino Unido y está dirigido a recopilar datos con respecto a las reacciones de las vacunas una vez que han sido vacunados y también las respuestas inmunes que generan. Estos datos van a estar disponibles para los políticos y para los que toman las decisiones en general. Y no sabemos el uso que se va a hacer de esos datos, pero cuando termine el ensayo estarán disponibles. Jaime Martín, de la Agencia EFE, nos plantea varias cuestiones. Dice, siguen apareciendo nuevas cepas del coronavirus. ¿Las mutaciones harán que el virus sea cada vez más virulento? ¿Habrá que variar la composición de las vacunas para hacer frente a la pandemia en los próximos meses? Lo que vemos es que la varianza que ha acabado provocando más infecciones son las que son muy transmitibles. La Delta, por ejemplo. Y hay una ya que se llama Delta Plus, que podía ser incluso más transmitible que la Delta. Las vacunas originales inducían anticuerpos que hacían una reacción con todas las variantes y teníamos una respuesta muy buena que funcionaba en todas las variantes. Por tanto, si tenemos que pensar en cambiar las vacunas, no va a ser muy útil. No creo que tengamos que hacerlo con las variantes que tenemos actualmente. Por supuesto, hemos estado generando datos al respecto a la hora de generar nuevas versiones de vacunas si fuesen necesarios. Pero por el momento no tenemos un plan en ese sentido porque no parece necesario tal como están las cosas actualmente. También de Jaime Martín, de la Agencia EFE, nos pregunta. Se está iniciando la inoculación de terceras dosis a algunos sectores de población. ¿Cree que debe extenderse a toda la población y no solo a determinadas edades? Tenemos que seguir los datos para decidir cuándo y cómo se van a hacer esas terceras dosis. Hasta ahora parece indicar que los que tienen menos de 50, pero parece que en parte porque en algunos países y el Reino Unido, los más jóvenes recibieron esa primera y segunda vacunación antes. Entonces tenemos que esperar seis meses antes de conseguir o de tener la tercera dosis. Actualmente las recomendaciones son a los mayores, que son más vulnerables y necesitan la protección. Y hay que seguir analizando la situación, pero hay que esperar seis meses entre la segunda y la tercera dosis para obtener los mejores resultados, sea quien sea el que la ha recibido. Elena Fernández Pello, de la Nueva España, nos pregunta. ¿Están trabajando ya en una segunda generación de vacunas contra el COVID? ¿Qué aspectos son mejorables? Bueno, es difícil saber exactamente qué mejoraríamos. Hay cosas que desde el punto de vista teórico podrían ser una mejora, pero no son cosas que se pueden aplicar rápidamente. Y yo personalmente no estoy trabajando directamente en eso. Por ejemplo, en virus respiratorios que entran por la nariz o la boca, puede ser más eficaz dar la vacuna con un spray intranasal o un aerosol que vaya a los pulmones de manera más rápida. Eso es algo que se está estudiando de manera pequeña por ahora, a pequeña escala. Y por supuesto, para la gripe hay un spray, una vacuna spray que se da a los niños. Es algo que vamos a ver más en el futuro. No creo que vaya a cambiar muy rápido. El otro aspecto que nos gustaría poder mejorar es la termostabilidad de la vacuna. Hasta el momento, algunas tienen que estar congeladas y otras requieren refrigeración. Pero sería mejor si pudieran almacenarse en temperatura ambiente, sin necesidad de refrigeración de ningún tipo. Y hay fórmulas que parece que pueden permitirlo. Y eso sería interesante. Es necesaria más investigación antes de que ese momento pueda llegar a escala global. Pero creo que es algo que sí podría mejorar las vacunas en su parte de suministro, distribución, almacenamiento y demás. Gracias. De nuevo, la agencia EFE le plantea otra cuestión. ¿Se puede acabar con la pandemia o habrá que convivir con ella y, por lo tanto, con las vacunas, como pasa con la gripe? Lo que decimos es que el virus se convertirá en endémico, un virus con el que conviviremos y que no nos cree demasiados problemas. Hay otros cuatro coronavirus que ya infectan a las personas de manera regular y no tenemos que monitorizarlos porque no han causado enfermedades graves en la mayor parte de la población. Llegado el momento, creo que llegaremos a esa categoría. Pero no sé cuánto vamos a tardar en llegar a ese momento. Tenemos otra pregunta de la Televisión del Principado de Asturias. Dice, quería saber su opinión sobre la importancia de extender las vacunas a toda la población mundial. ¿Es importante generalizar la inoculación en los países en vías de desarrollo desde un punto de vista ya no ético, sino de lucha contra el virus? Sí, es muy importante que esté disponible en todo el mundo, por las dos razones que ha mencionado. En primer lugar, todo el mundo tiene derecho a tener acceso a estas vacunas que salvan la vida, vivan donde vivan. Pero si eso no sucede y permitimos que el virus siga extendiéndose, cada vez que esto sucede, el virus tiene una oportunidad de mutar y de convertirse en una variante más transmitible y, por tanto, sería más difícil de controlar por las vacunas que tenemos. No queremos que suceda eso y, por tanto, tenemos que hacer más por conseguir que las vacunas lleguen a los países que no las tienen. Tenemos otra pregunta de la Agencia F. Dice, usted ha trabajado en el desarrollo de vacunas contra la gripe y también contra la COVID. Hay grandes diferencias entre ambas. ¿Por qué despierta más recelo la del coronavirus? Hay distintos retos técnicos al desarrollar estas vacunas de gripe y COVID. Pensemos, por ejemplo, en la gripe aviar, no la estacional. Y hay muchos subtipos de gripe que pueden infectar a las personas y crear una pandemia y son todas distintas. No vemos ese nivel de diversidad con el COVID. Hemos visto algunas variantes, pero las variantes no son muy distintas del virus original. En cierta medida es más fácil, pero se expande de manera mucho más rápida y ha creado muchas muertes. Por tanto, ha sido difícil poder producir las vacunas de manera rápida y hay que conseguir llegar muy pronto a la población para poder evitar esa extensión del virus. Todos hemos estado expuestos muchas veces a la gripe general durante nuestra vida y parece que son solo los mayores los que tienen enfermedades más graves derivadas de la gripe. En cuanto a los problemas técnicos y por qué las vacunas están siendo rechazadas por la población, creo que algunos están preocupados de que utilicemos las nuevas tecnologías. La razón por la que utilizamos las nuevas tecnologías es porque es la única manera de hacerlo rápido. Si descubrimos un nuevo virus y queremos hacer la vacuna en un año, digamos, es necesario recurrir a ello. No hay más remedio que tener una tecnología, como llamamos, de plataforma. Y estas son formas de hacer vacunas que permiten hacer vacunas contra distintos tipos de virus que se convierten en patógenos y lo podemos hacer con antelación. Por tanto, lo que hacemos es mucho tiempo dedicado al desarrollo para prepararnos para hacer esa plataforma y luego ya empezamos a hacer la última parte del trabajo en esa vacuna concreta que queremos atacar. Esa es la razón por la que podemos hacerlo rápido. No creo que esto se haya entendido bien por parte de la población. Es mucho más rápido si lo hacemos así que si empezamos con el propio virus, a manipularlo para que pueda ser utilizado de maneras seguras como vacuna. En el futuro creo que estas tecnologías de plataforma se van a utilizar en muchas aplicaciones distintas, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, al igual que, por ejemplo, la prevención de enfermedades infecciosas. Tenemos otra pregunta de la agencia EFE. Dice, Derrick Rossi, otro de los galardonados, decía ayer en esa misma silla que las vacunas son muy baratas, pero hay cientos de millones de personas que siguen sin poder acceder a ellas mientras los laboratorios están obteniendo beneficios multimillonarios y crecientes. ¿Cree que es eso justo? Creo que la principal barrera en este sentido es el número de vacunas que están disponibles en el mundo. Y tenemos que empezar de cero, luego hay que hacer fabricación en masa y tenemos que mejorar en esto. Ha sucedido, de hecho. Y ahora hay más dosis de COVID que se hace cada mes de lo que se ha hecho nunca. Se dice que son millones y millones de dosis lo que se hace cada año y, por tanto, tenemos que seguir aumentando esa pauta. ¿Por qué no teníamos la capacidad de fabricación para hacer suficientes dosis de vacunas para llegar a todos? Eso es lo que hay que plantearse. Una de las razones es la falta de instalaciones en algunas partes del mundo, sobre todo en África. Y estoy interesada en los próximos años en apoyar iniciativas que establezcan fábricas en África, en ciertos hubs o puntos de concentración en África que pueden ser los que distribuyan. Esperamos que haya instalaciones que puedan recibir la tecnología y empezar rápidamente a hacer las vacunas para que les llegue a los ciudadanos lo antes posible y que no nos vuelva a pasar esta situación que ya vivimos. Sí, tenemos otra pregunta. Se ha publicado que sus hijos participaron en los ensayos de las vacunas. ¿Qué les diría a aquellas personas que deciden no vacunarse? Para este tipo de personas creo que hay que darles información. Tienen que entender qué es la vacuna, cómo funciona y cuáles son los riesgos que están implicados y también los beneficios de ponérsela. Está muy claro que para los adultos los beneficios son mucho mayores que los riesgos, un poquito menos claro para los niños, pero en la mayoría de los casos también hay más beneficios que problemas porque les permiten ir a la escuela y todo lo demás y es muy importante en sus vidas. No rechacen algo, no lo desprecien si no lo entienden. Si no lo entienden, tómense el tiempo de entenderlo, de buscar información, de documentarse en Oxford. Tenemos una página web sobre este tema que tiene muchísima información que está disponible para todos los que quieran leerla. Hay otros lugares en los que pueden encontrar esta información. Le pueden solicitar a su médico o a su enfermero que les diga cómo pueden informarse para que tomen una decisión informada sobre este tema. Necesitamos que se pongan las vacunas. Tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si alguien quiere formular una nueva cuestión. Si no, damos por finalizada esta rueda de prensa. La siguiente… Tenemos una más. A ver. Bueno, esta no sé, se la voy a plantear. Son muchas las personas que tienen una muñeca con su imagen. ¿Sabe cuántas muñecas Barbie de usted se han vendido? Sí, cero. Han hecho solo una. Que tengo yo en mi propia propiedad. No, la muñeca no se vende. Lo siento.